El Huerto Ecosocial de Cruz Roja empezó su andadura hace cinco años gracias a una subvención de obra social La Caixa que se presentó a través de la Oficina Provincial de Cruz Roja en Alicante y en ese proyecto se quiso enfocar el huerto a lo social, a la diversidad funcional. Se consiguió esa subvención y con esa subvención se puso en marcha el espacio. En el huerto trabajamos con distintos colectivos de usuarios, tenemos gente que tiene enfermedades mentales, también trabajamos con personas que tienen que hacer actividades comunitarias, menores, generalmente son menores. Entre las asociaciones que vienen a participar en el huerto viene la asociación AYEM, la Asociación por la Integración de Enfermos Mentales de Alicante, luego también vienen de la escuela Taller Camillo Verde, que pertenece a APSA, y ahora también se ofrece este huerto como recurso para gente que viene de instituciones penitenciarias. Las tareas del huerto principalmente son preparar semilleros para tener nuestras propias plantas, hacemos cultivo ecológico, no usamos ningún tipo de insecticida ni de herbicida, todo lo que usamos es orgánico, semillas orgánicas, y guardamos nuestras propias semillas para la siguiente temporada. Cuando empezamos el huerto, toda la parcela era este tipo de tierra, absolutamente imposible de cultivar. Años de remover, trabajar, abonar, plantar, pues ya tenemos una tierra con una textura mucho más adecuada y para poder ya cultivar y que podamos tener nuestras berenjenas, nuestros pimientos, todos los años. Bueno, la verdad es que desde hace muchos años, para ahora asociar la Caixa en la zona nuestra de Alicante, consideramos que la posibilidad de desarrollar una actividad como el huerto ecosocial aquí en la instalación de Cruz Roja, ha sido muy importante porque seguimos comprometidos con un objetivo conjunto, que es desarrollar la interacción social, tanto en medio de los usuarios de Cruz Roja, como por la curación nuestra de la sociedad aquí en Alicante, y entendemos que más allá de lo que es el huerto, vemos que es un punto de encuentro de muchos usuarios, donde vienen a disfrutar, y vemos que retroalimenta en su día a día un beneficio muy importante. Nos lo han dicho los propios monitores, cuando vienen al huerto, simplemente les bajan la medicación, tan sencillo como eso, socializan, se sienten uno más, ya no son unos enfermos tratando con otros enfermos, ni unos enfermos tratando con otras personas que los tratan como enfermos, aquí somos todos iguales. ¡Gracias!